¿Qué sensaciones de este partido comenzaron ganando, se lo dieron vuelta, después de unos buenos 30 minutos que estarían logrados también en el segundo tiempo? Gracias. Sí, coincido. La verdad que bronca. En el balance parece que el equipo hizo un buen partido. Lograr la ventaja en esta cancha no es fácil, con la autoridad por la que el equipo lo logró. Luego el empate se emparejó, pero la búsqueda siguió siendo la misma. Y el segundo tiempo, con un muy buen control, nos faltó quizás profundizar un poco más, pero con un muy buen control el equipo se sentía cómodo. El rival intentó variantes desde el sistema, poniendo un volante más como Baltasar Rodríguez y el equipo seguía teniendo un buen control en el juego, seguía generando superioridad por dentro. Y la verdad que con detalles da mucha bronca irse con la mano vacía, pero esto es fútbol y esos detalles trataremos que la próxima vez estén a favor nuestro. Diego, ¿cómo te va? Fernando Prenti, como se vio para Boca de Selección por Radio Plata con el negocio. ¿Te da bronca, te duele la manera en que te empate, que ya venís de eso, o qué otra vez la suele cortar? Es esa mezcla de emociones, de bronca, de intentar desde afuera percibir cuando el equipo puede estar necesitando algo y tratar de ayudarlo. La verdad que sentíamos que el esfuerzo que había hecho Paul, como tenía que presionar mucho hacia adelante en este partido, porque los tres puntas quedaban descolgados y Ranzi lanzaba, lanzaba, entonces buscaba partirte. Ese esfuerzo lo tratamos de refrescar con Tomás en mitad de cancha, cerrarlo por momentos a Nacho, que también había hecho un buen partido en banda, pero cerrarlo a Nacho a su posición, que más habituado estaba para poder tener esa intensidad para esa segunda pelota y no dejar nada, casi ninguna posibilidad de que con ese juego directo nos lastimen y que Cristian y Kevin puedan estar más liberados para poder jugar entre líneas. Entonces, eso fue la búsqueda de los últimos minutos del partido, de poder tener ese control y tratar de aprovechar alguna carrera diagonal de Miguel. Así que la verdad que no, con una pelota parada, perder, da mucha bronca, pero bueno, en esos detalles, y esto es fútbol, hay que mirar hacia adelante, tratar de corregir y seguir trabajando para que no vuelva a pasar. Pensás que se pierde pura exclusivamente por esos detalles que vos marcás, y si te da bronca, no puedo revertir la situación de Boca cada vez que va de visitante. Sí, sí, da bronca. Pero es lo que toca, lo que hay, hay que mirar para adelante, no buscar responsables, acá los responsables son todo, y sí que esos detalles necesitaremos estar más justos para que no nos pueda suceder, porque en el fútbol argentino, donde hay tanta paridad, donde es difícil, hoy enfrentamos un equipo que es muy intenso, pero esa intensidad, el equipo lograba salir de situaciones con buen juego, con buen control, estar ganando y no poder sostener un poco más de tiempo, es lo que quizás más bronca me da, el de no sostener un par de minutos más lo bien que el equipo lo estaba haciendo, y poder utilizar quizás el momento del rival a favor nuestro para poder seguir creciendo como equipo. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches, colegas para Boca Latte, estamos en vivo.